Es un hospital de cabecera del distrito sanitario número 2, que abarca un montón de localidades sobre la ruta 81 y también sobre la ruta 86, y otras localidades también. Cuenta con un equipo de profesionales muy buenos y también con un edificio y con equipamiento de primer nivel en este hospital. Cuenta, para decirle, con un tomógrafo de 64 cortes, que es lo más avanzado que hay en tomografía axial computada, que muchas veces tienen acceso a este tipo de tecnología, y se lo digo con conocimiento de causa, en los hospitales de Capital Federal, muchos de los hospitales no cuentan con un tomógrafo con esta tecnología que tienen hoy en las lomitas. Tienen un arco en C, que es un equipo de rayos móvil, que toma distintas posiciones y que se utiliza en los quirófanos para tratamiento, no solamente traumatológico, sino cirugías complejas, que los cirujanos acá lo hacen. Y ellos realmente están muy contentos y agradecidos, porque gracias a eso no tienen necesidad de llevar ese tipo de pacientes, que muchas veces, como les digo, con patologías complejas lo pueden resolver acá. Y bueno, tenemos aparte pediatras, generalistas, clínicos, tocoginecólogos, acá que son las especialidades básicas que tienen que tener, pero aparte, por supuesto, este refuerzo es con otras especialidades que se recorren toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.